Y se acabó la mala racha, Kylian Mbappé apareció hoy con un doblete para darle la victoria al Madrid frente al Betis El partido otra vez estaba castando al Madrid y Mbappé tras una gran jugada y paz de Valverde encontraría el primero Y luego tras un penal contra Vinicius, el brasileño le dejaría el penal a Kylian Era el penal para su confianza, Kylian no defraudaría y marcaría el tanto Hasta Bellingham lo celebraba y es que Mbappé últimamente estaba siendo bastante criticado tras no marcar Pero todos sabíamos que solamente era cuestión de tiempo, al final sería ovacionado en su salida Esperemos que siga en esta buena racha y marquee más goles El fútbol necesita a este Kylian Mbappé El partido entonces terminaría 2-0 a favor de el Madrid Kylian Mbappé 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 Gracias por ver el video.